El Migrante en Carmelo, que se va a realizar el sábado 7 de diciembre de este año en la Plaza de las Naciones. Estuvimos allí en el lanzamiento ayer, a ver si lo tengo por acá, y esto fue lo que pasó. Saludos a todos. Vamos a entrar de plano en lo que es la idea de la fiesta de los migrantes, que se va a realizar el 7 de diciembre. La idea es que todo el pueblo participe, que estemos todos involucrados, porque la idea es que, más allá de la fiesta, después sigamos siendo parte de esta comunidad, que realmente sigamos siendo parte de esta comunidad que nuestros hogares nos llegaron y que fueron haciendo que se aglutinara, y que volvamos a hacer ese lujo humano unido que permita que Carmelo crezca, que esté en el radar, como dice muchas veces Juan Francisco, que no estamos, hoy por hoy, y que estemos tanto para el turismo como para nosotros mismos también, involucrarnos en las instituciones de la ciudad, y ser partícipes y sacar este pueblo adelante que es tan lindo. La idea del 7 de diciembre es que en ese día tengamos un auto protocolo de la mañana que va a ser en las plazas de las naciones, donde va a generalizar las banderas, en las diferentes colectividades que van a estar representadas, con un trozo de lino de cada uno de ellos. La idea es que le vengan también representantes de esas colectividades, con sus trajes típicos, que haya puestos donde estén mostrando su comida típica, bebidas, manualidades, y que sea realmente una fiesta de la ciudad. Después vamos a continuar participando con las autoridades en el almuerzo, pero antes de eso las vamos a llevar por primera estrella, donde vamos a hacer como una puesta en escena de lo que sería una campiña de Carmelo de aquel entonces. Vamos a contar con los factores del Museo Agrícola, algunos vecinos que van a almacenar sus casas para que este paseo es más lindo, también Sociedades Criollas, que es uno de los interesantes para estar formando parte de esa puesta en escena, la gente de la capilla también, que nos va a traer una sorpresa muy linda, la escuela, la escuela 16, que está ahí, que el año que viene cumple sus 150 años, y también va a estar participando. La idea es que realmente todos seamos parte de esto, porque de hecho todos somos parte de la ciudad, y tenemos que hacer de esta ciudad que cada día sea más linda. Y entonces tenemos que lograr que ese día sea la fiesta de la ciudad, así como la ciudad que tiene en su fiesta de determinado, de chocolate, de la cerveza, bueno, que esa sea la fiesta de la ciudad de Carmelo. Y que se replique año a año, cada vez mejor, con más entusiasmo. Bueno, después de esa parte, vendría la fiesta nuevamente en la Plaza de las Naciones, con shows artísticos y con cada una de las colectividades que están invitados a que muestren algo de también lo que es la parte cultural, de canto. Hace unos años se hizo una y terminó en el Teatro Guamá con unos eventos muy lindos, que la idea es que este año también se agradecemos. ¿Puedes contar algo más? ¿Se me escapó algo? No, no. ¿Está todo? Sí, sí. ¿Más o menos? Muy brevemente, ese sería el cronograma de la fiesta. No sé, contame si hay algo que se me escapó. No, 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 está bien. Bueno, y desde ya, por favor, a todos los germinitanos que tengan ideas que aportar, que quieran ser parte de esto, que quieran sumarse en una de las colectividades, que ya están o representan, se sientan identificados por alguna, desde ya que se acercen a nosotros, quizá a través de los medios, si teníamos lo que hicieran, y entonces vamos a poder sumar mucho más. ¿Alguna de ustedes que quiera? No, le damos la palabra a Lucía. Bueno, muchas gracias. Gracias Marcela, gracias Juan Francisco por habernos recibido, a todos y todas ustedes de la ciudad de Carmelo, por toda la jornada del día de hoy. Fue realmente muy interesante y muy rica para nosotros. Gracias también a los compañeros, compañeras que me acompañaron por también darme la oportunidad de hablar en este espacio. Tal vez voy a traer algunas reflexiones, algunos conceptos que estuvimos conjuntamente trabajando y pensando y conversando a lo largo del día y sobre todo en el conversatorio donde venimos recién y que tuvimos la oportunidad de intercambiar directamente con la comunidad. Voy a retomar, como decía, algunos de los conceptos centrales para luego tal vez dar un lugar a la reflexión, al diálogo con ustedes y que todos y todas podamos interactuar. Pero en principio, tal vez a nivel macro, traer simplemente que el Día Internacional de la Persona Migrante, que ya se festeja a nivel mundial y que ustedes tienen la oportunidad de hacer una fiesta de la ciudad ese día, en concreto el 7 de diciembre en este caso, donde se celebra la diversidad, se celebran un montón de experiencias que surgen del dinamismo de la movilidad humana, del dinamismo de ir y venir, que como decía mi compañero recién en el conversatorio, es vida, es cultura, es derechos humanos, es derechos humanos la movilidad humana. Quisiera decir que este día, como mencionaba, surge del Pacto Mundial para la Migración, que es un marco que existe, en el 2018 surge y surge ligado y dialoga con la Agenda 2030, en el cual centralmente el concepto es facilitar la movilidad humana desde un formato regular y seguro. ¿Y qué significa esto? Y profundicemos en particular, primero sobre el concepto de migración, recién hablábamos, el migrante, la persona migrante, es aquella persona que viene de afuera hacia nuestro país a integrarse, a mejorar su calidad de vida, a buscar un trabajo, una oportunidad para acompañar a sus familias y para salir adelante, para mejorar desde un montón de perspectivas, porque son muchas las razones por las cuales una persona se mueve, que puede ser desde el estudio, al trabajo, hasta la reunificación familiar, entre otras. Y también puede darse de forma voluntaria o de forma involuntaria, es decir, hay distintas experiencias que puedan darse, es decir, primero saliendo con la idea de moverse por algún motivo que ya mencioné anteriormente, o algunas situaciones que sean de forma forzada y que la persona se ve en la necesidad de emigrar. Pero también es migrante la persona uruguayo, uruguaya que sale y va a otro país, también es el migrante interno, es decir, esa movilidad que se puede dar entre departamentos acá en Uruguay. Entonces, pensar en ese concepto y desde esa perspectiva amplia, nos ayuda a relevar y a dar cuenta de un montón de experiencias que están nutriéndonos como sociedades y que tal vez nos falta articular más, dialogar entre nosotros, juntarnos para celebrar, pero también para aunar fuerzas. Entonces, por eso el Día Internacional de la Persona Migrante, por eso la fiesta que están organizando ustedes el 7 de diciembre es tan importante, para ver lo que existe, para ver cómo nos podemos unir y para ver qué es necesario desarrollar. Porque como también hablábamos hoy, esto no termina acá, este es el puntapié para seguir uniendo fuerzas, para seguir enriqueciéndonos, para seguir mirando hacia atrás y también viendo cuán múltiple es esa diversidad, que puede ser desde múltiples historias, que nuevamente no solo es desde esa amplitud del concepto de migración, también históricamente hubo migración limítrofe entre Argentina y Uruguay, Uruguay-Brasil, pero también lo que se da más actualmente son migraciones de otros países de Latinoamérica, esto se da a nivel regional, lo vemos en las últimas décadas como a Uruguay, al cono sur, llegan personas migrantes de otros orígenes latinoamericanos, pero también extracontinental, como se dice en el sentido de que vienen de otros continentes, de África, muchas personas, no solo ahora, en nuestra historia de la humanidad también, y lo importante de lo tradicional y lo histórico del concepto de migrante, porque las sociedades nuestras son frutos de la movilidad humana, y entonces cuán viejo es ese concepto, cuán tradicional es, y como también mencionábamos hoy a la tarde, migrar nos da vida, la movilidad, y estamos vivos gracias a que nos movemos, entonces hoy nos movimos, hoy nos movemos, nos hemos movido y nos vamos a seguir moviendo, y también me gustaría simplemente mencionar en esta introducción, no solo felicitarles por esta iniciativa, sino también que debemos ver las oportunidades y las contribuciones que da la migración y la movilidad humana, que pueden ser, como siempre decimos, desde múltiples dimensiones, y que también se reflejan en un montón de programas que existen a nivel de los gobiernos locales, por ejemplo, los colegas tienen excelentes experiencias que trabajan con sus equipos, también a nivel, por ejemplo, el Plan Nacional de Integración, que tiene una estructura de trabajo también multidimensional, es decir, ve los ocho aspectos centrales para una integración efectiva de las personas migrantes, desde partiendo de la regularización, así como también la salud, el trabajo, la educación, y todas las facetas que es necesario desarrollar para poder integrar efectivamente a esas personas migrantes. Entonces, para cerrar, las oportunidades y las contribuciones, el aspecto positivo de la migración lo vemos desde lo cultural, un ejemplo claro, la fiesta que mencionaba Marcela, y con todas las expresiones y oportunidades y emprendimientos que van a estar exponiendo su desarrollo de productos, o así de danza, o así de experiencias más de integración deportiva, pero también los aportes y contribuciones que pueden haber en materia de capital humano, es decir, todos los estudios, experiencias educativas, pero también laborales que traen las personas en movilidad, que traen y se llevan, porque la migración, como decíamos, es circular, y también a nivel demográfico, y esto, cuán importante es, para, pensándolo a nivel nacional, pero lo podemos pensar también a nivel de Carmelo, la recepción de personas jóvenes en edad de trabajo que puedan estar aportando al país, en un país que, como saben, el Censo 2023 arrojó algunos datos que evidencian que, gracias a que hay personas migrantes, la población total del país pudo crecer. Entonces, nuevamente, las oportunidades que puedan estar presentándose en el país para esas personas, y que también representan un crecimiento económico y social para las ciudades. Entonces, también, nuevamente, en el caso, pensando en Uruguay, pero anclado en Carmelo, que se pueda estar dando ahí favorable a nivel de migración para poder integrar y poder capitalizar esas oportunidades y beneficios que trae la movilidad humana. Pero, nuevamente, para no extenderme mucho más en este tema que tiene muchas aristas, y que los que están acá en la mesa son especialistas, tienen enormes experiencias, tal vez podamos intercambiar e ir conversando conjuntamente. Gracias.